Yo Sabadillo Gabriela Gabriela Arianna Ya, léalo que está encerado aquí abajo en negrito por favor en este círculo iremos iremos a rescatar a Pirapilla Ya, eso es habla directa, ¿no? Siga más abajito, por favor, Arianna Siga Eres un guerrero pero tus palabras no son sabias Ya, y más abajito dice Es un Es un hada que me salvó de la muerte Y luego dice, no solo tendrás No solo tendrás que vencer a esos dos monstruos Sino que Sino que tendrás que subir el volcán donde se encuentran Ya, y más abajito dice No hay tiempo No hay tiempo para preparar nada Eso, hasta ahí nomás Ya Esto que acabo de encerrar por favor marque usted en su librito porque vamos a usar esto, ¿ya? Entonces dice iremos a rescatar a la hada Pirapillán Eres un valiente guerrero es un hada que me salvó de la muerte no solo tendrás que vencer a esos monstruos y no hay tiempo para preparar nada Entonces, mire esto es habla directa ¿Sí? Entonces, dejamos de compartir esto y vamos a la siguiente hojita Permítame Ya Ahí sí compartimos nuevamente la hojita Ya Entonces, me ayuda tenga la bondad César Burgos Today's Burgos Friday February 26 2021 Ok Ya vimos esto La página 9 ha sido, ¿no? Ya Luego Mientras vamos exponiéndola a través del PowerPoint Usted hace la captura por favor, ¿no? Ahí tiene lo que acabamos de leer ¿Sí? Ahí está separado, ¿no? Dime todo lo que sepa Le gritó Copagüe a manera de orden El hombre entonces dijo El hada de la nieve está prisionera Ha sido raptada por dos monstruos terribles Iremos a rescatar al hada Pirepillán Los más ancianos y sabios se reunieron a su alrededor y dijeron Eres un valiente guerrero pero tus palabras no son sabias Luego Es una hada que me salvó de la muerte No solo tendrás que vencer a esos dos monstruos sino que tendrás que subir tendrás que subir el volcán donde se encuentra Y no hay tiempo para preparar nada en cuanto mis hombres estén listos partiré y si no lo están partiré solo en inglés Siga por favor William Cano William Tell me Siga Tell me everything you know Copa when shoot it as a no orden Siga demand and then say there's no for is a prison she has been kidnapped she has been kidnapped by two children monsters she will go to rescue the fairy thank you gracias hasta ahí gracias William Maite Siga Maite the oldest the oldest and wasted got around him and say you are great but your words are not wise she's a fire who saved me from that gracias gracias Maite Siga Bayron Bayron not only Bayron Siga Juan spin not only not only you will have to death 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 to monster but you will also have to climb the volcano where she's yeah there is Siga there is there is no time to prepare anything as soon as my men are ready I will live and if they are not I will live alone ok gracias usted es de spin me confirma spin quien habló ya listo gaibor alison present leal la que está de rojo por favor that meant this side is now friday is a prison she has been a pince burn with to the revolve men ok gaibor la de azul siga niña we will we will go to recourse the fairy pirepillano ya la de color café not only you will have the fairy those two moments monsters will you will also have to climb the volcano her she perfecto alison entonces una vez que usted ya capturó esta página procedemos solamente con la de color rojo de red senes de blue senes and the brown senes we are going to use these three senes in foreign direct speech de la siguiente manera pasamos dice afirmative and negative senes mi pregunta es para domenica domenica de senes de red senes de blue senes and the brown senes they are son afirmativas o negativas que dice usted afirmative senes en cambio si usted tiene negativa sería the snow fairy is not a prisoner la de azul we will not go y la de café sería you will not have to defeat entonces por el momento tenemos solo afirmativas entonces dice afirmative and negative senes explico por favor de acuerdo al debate del workbook que la mayoría bueno dos aceptaron muy bien pero el resto pues no está medio complicado pero para que se haga fácil si trabajamos hoy con este material y el día lunes nuevamente le invito a las doce y cincuenta por favor no dos cincuenta todos no puede decir que no puedo es que no sé no todos si tiene alguna justificación pues lo hará justificando respectivamente entonces dice afirmativa negative senes lea por favor eh domenica lo de rojo demand demand say there's no hurry is a push on her she has been alive by two terrible monsters ya esta oración la vamos a cambiar a varias estructuras si me refiero a lo que usted tiene aquí structure sería presente sería pasado futuro presente perfecto pasado perfecto modal ver esto es lo que usted se me pierde no sabe que es un presente no sabe que es un pasado no sabe que es un futuro si no sabemos esto imposible imposible hacer el cambio de indirect speech si me entiende entonces esto es eh importante que usted sepa listo domenica david presente la oración que está de rojo en presente sería lea por favor siga en pasado siga The snow fairy was apprisioned. The snow fairy will be apprisioned. The snow fairy has been apprisioned. The snow fairy has been apprisioned. The snow fairy can be apprisioned. Haga la respectiva captura. Y cada captura usted va a imprimir y recortar. Y lo pega en su cuaderno. Entonces mire. The snow fairy is apprisioned. Presente. ¿Por qué? Porque lo de azul es el verbo to be. Y está en presente. Usted tiene amizade. Past. Usted tiene was. Tiene was y where. Aquí es was. Futuro utiliza will be. Presente perfecto. Tenemos has been. También puede ser el have been. Pero aquí tenemos al hada de la nieve. Sería has been. Porque es ella. She has been. Past perfect. Lo que vimos en la primera unidad del libro. Has been. El auxiliar had. Y cuando es un verbo modal. Can. May. Y otros modales. Can be. Esto tiene que saber. Por favor. Esto es solo con el verbo be. Porque la oración de rojo dice. The snow fairy is a prisoner. Solamente estamos describiendo. A la hada de la nieve. Dice que es una prisionera. Nada más. Como cuando usted dice. I am a student. He is a teacher. Solo describe. ¿No? O cuando dice. He is happy. He is sad. He is angry. We are happy. We are angry. Solo describe. Una vez que hizo captura. Seguimos con Nicolás. Nicolás. Ya. Vamos con la siguiente Nicolás. Dice. ¿Se acuerda que teníamos una oración color rojo? ¿Qué nos toca ahora? Una oración de color. Azul. Eh. Perfecto. Ahí está. Lea, por favor. Ya. We will go to the rescue. The first. Peter Piliang. Ya. Structure. Tenemos nuevamente present. Pero ahora aparece el present continuous. Past. Past continuous. Future. Present perfect. Past perfect. Model perfect. Model verb. Igual que anterior. ¿No? Pero ahí solo teníamos present, past, future, present perfect. Past perfect. Model verb. Ahora aparecen dos más. Present continuous. Y el past continuous. ¿Por qué será? Porque ya tengo un verbo activo. Que es el verbo go. Por eso aparece el present continuous y el past continuous. Con el verbo to be, no pues. No puede haber el present continuous con el verbo to be. Solo amistad, ¿no? No podemos. Entonces, seguimos. Dice. Primera. Present. Siga, joven. Joaqueme. Yeah. We go to rescue the fire of Peter Piliang. Siga. We are going to rescue the fire of Peter Piliang. Siga. We went to rescue the fire of Peter Piliang. Siga. We were going to rescue the fire of Peter Piliang. Correcto. Entonces, mire. We go. Solo tengo la forma simple del verbo. We go. Present continuous. We are going. Pasado el verbo go. Usted sabe. El pasado de go es went. Pasamos al verbo en pasado. We went. We went. Ya está. Pasado continuo. Lo que teníamos. We are going. Cambia el art por where. Ya está en pasado continuo. Ya está. Siga, por favor, Alondra. Future. We will go to rescue the fire of Peter Piliang. Present perfect. We have gone to rescue the fire of Peter Piliang. Past perfect. We have gone to rescue the fire of Peter Piliang. Modo al verbo. We can go to rescue the fire of Peter Piliang. Gracias. So you say future will. Siempre que tenga will es future. Cuando usted quiera expresar algo en futuro, will. Y el verbo. Present perfect. Le decía que tenemos el auxiliar have y has. Aquí tengo have. Nosotros hemos ido. We have gone to rescue the fire of Peter Piliang. Past perfect. El auxiliar siempre será had. Y solamente had. Y más el pasado participio. Usted dice, pero profe. Empresa en perfect y past perfect. Tengo gone, gone. Pero usted sabe que en tiempos perfectos utiliza el pasado participio. Por eso yo insistía el año anterior. Un chulla mes que estuvimos. Y este año las seis formas básicas de los verbos. Si usted sabe las seis formas básicas de los verbos, esto es facilito. Luego, modal verb. We can go. Usted tiene can, puede poner may, would. Y hay otros modales. Gracias, Alondra. Jorge. Jorge. Lagos. Jorge Lagos. ¿Está bien? Jorge Jiménez. No, Jorge Lagos. Perdón, perdón, perdón. Sí, estoy descuadrado acá. Perdón, Jorge. Mil disculpas. Jiménez. Jiménez, Jorge. A ver. Teníamos rojo, azul y luego, ¿qué color teníamos la oración? Oh, no. I don't know. Café, ¿no? Café. Ya. Ya hizo la captura. ¿Puedo pasar? Sí, listo. Listo. Ahí está. Lea, por favor. Jiménez. You will have to defeat two monsters, but you will also have to climb the volcano where she is. Ya. Solo le vamos a tomar donde dice, you will have to defeat those two monsters. Hasta ahí nomás, porque si ponemos la you will have, se nos complica. Solo le ponemos hasta la comita, ¿ya? Siga. Present. Present. You defeat two, two monsters. Those, 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 those two monsters. Siga. You are defeating those two monsters. Siga. You defeat those two monsters. Siga. You were defeating those two monsters. Eso. Mire, qué fácil. Presente, usted toma el verbo defeat, ya está. You defeat those two monsters. Present continuous. Continuous, al verbo le aumenta a ing, pero usando el verbo to be en presente, a mis are, ya está. You are defeating those two monsters. En pasado, el verbo es regular, le cambia colocando ed, poniendo ed, ya. You defeated those two monsters. Y el present continuous, al present continuo le cambia el are por where, ya está. You were defeating those two monsters. Así quiero que le vea de simple y de fácil. ¿Estamos? Ahora, ¿qué quiere decir? Dice, you defeat, que era defeat, vencer, ¿no? Tú vences a esos dos monstruos. Present continuous. You are defeating. Tú estás venciendo a esos dos monstruos. You defeated. Tú venciste a esos dos monstruos. You were defeating. Usted o tú estuviste venciendo a esos dos monstruos, ¿no? Siga, ahora sí, lagos, Ariel. Gracias, Jorge. Ok, siga. Future. Future. You will defeat those two monsters. Present perfect. You have defeated those two monsters. That's perfect. You have defeated those two monsters. Model bear. You can defeat those two monsters. Entonces, repito. Future cuando tengo will. Ya, eso es future. Usted vencerá a esos dos monstruos. Present perfect. You have defeated. Tú has vencido a esos dos monstruos. Past perfect. You have defeated. Tú habías vencido a esos dos monstruos. Model bear. You can defeat those two monsters. Tú puedes vencer a esos dos monstruos. Ya hizo la captura. Verá que esto tiene que descargar y pegar en su cuaderno. Mazacón, Alan. Present. Ya, usted tenía color rojo. Tenía color azul y el café, ¿no? Esto era, teníamos afirmative sentences. Si es que usted tiene negativa, solo sería en presente, you don't. Y eso me faltó a mí. A ver, hágale negativa, por favor, Alan. Esta oración. You defeat those monsters. You don't defeat those two monsters. Perfecto. En la empresa en continuo sería, you are not. You aren't. You are not. Defeating those monsters. En pasado, you didn't. You didn't defeat those two monsters. Cuando usted decía, you didn't, el verbo, el auxiliar es didn't, y el verbo ya va a su forma original. Le quitamos del ED, ¿no es cierto? Ya. Siga. Pass continuous. You. You were alone. Eso. You were alone. Defeating those two monsters. Correcto. ¿Quién habló? ¿Me da el nombre? ¿Cuál? Alan. Sí. Ya, listo. Medina, Carlos. Medina, si no me voy a equivocar. Medina, Carlos. Mena, José. Present. Ok. Joven Mena. Tenga la bondad. Usted tiene desde Future, la negativa, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la negativa? Correcto. Correcto. Siga. Present perfect. You haven't defeated those two monsters. Perfecto. Past perfect. You have not defeated those two monsters. Perfecto. Model verb. You cannot defeat those two monsters. Excelente. Siga, Kayla. Present. Entonces, teníamos todas estas afirmativas, ¿no? O negativas. Ahora, vamos a las preguntas. Ahí tiene. Yes, no questions, ¿sí? Yes, no questions. Lea, por favor. The Snowy. The Snowy fairy is a prisoner. He has been kidnapped by two terrible monsters. Ya, esa que está en paréntesis, la dejamos a un ladito. Siga, niña. Structure. Present. ¿Cómo sería el presente? Is the Snowy fairy a prisoner? Como es el verbo to be, facilito, solo le cambia el verbo to be. ¿No es cierto? Siga, niña. Siga. Past. Was the Snowy fairy a prisoner? Future. Will the Snowy fairy be a prisoner? Present perfect. Has the Snowy fairy been a prisoner? Past perfect. Can the Snowy fairy be a prisoner? Modal ver. Can the Snowy fairy be a prisoner? Correct. Mire, qué fácil. Con el verbo to be, facilito, mire. Alguien dirá, pero si ni con el verbo be puedo. No, sí puede, sino que hay que dedicarse nomás. ¿Sí? Sí puede usted. Entonces, mire. Is the Snowy fairy a prisoner? La afirmativa. The Snowy fairy is a prisoner. El verbo be, que es en este caso is, le anteponemos, ya está la pregunta. Pasado. Was the Snowy fairy a prisoner? Le anteponemos was. Will, futuro. Will the Snowy fairy be a prisoner? En cambio, aquí notamos que la entonación cambia también. Has the Snowy fairy been a prisoner? El auxiliar es has. Has the Snowy fairy been a prisoner? Y can. Can the Snowy fairy be a prisoner? Sí. Con el verbo to be. Vamos con la siguiente, la color azul. Ok, Keila, gracias. Alison. Alison. Siga. We will go. Siga. We will go. We will go to the... Yeah. Structure. Presente. Haga la pregunta. Siga. Do we... Do we... Casi que no la escucho, niña Alison. Casi, casi que no la escucho. Eh... Ahí. Yeah. Present continuous. Siga. Present continuous. Are we going to the... Siga. Past. Do we go to the... Past continuous. Where... Where are we going to the... Correcto. Correcto. Entonces, miren, para preguntar en presente, dudas. Yo le decía ese mesecito que estuvimos. Vamos a decir. No tenga dudas en usar dudas. En presente. En presente no tenga dudas en usar dudas. Mire, facilito. Ya. Entonces dice. Do we go? En vez de we, póngale she. Sería. Does she go? Póngale they. Do they go? Póngale I. Do I go? Póngale you. Do you go? Póngale María. Does María go? Esto usted sabe y aprendió con Esperanzita en octavo, ¿no es cierto? Present continuous. Are we going? Past. Did we go? Mire, no digo did we went, porque dice usted did, es para preguntar y responder en forma negativa. El verbo va en su forma original, forma simple. Ahí está. Did we go? Did she go? Did they go? Etcétera. Past continuous. Were we going? Si es que es, si es él. Was he going? Correcto. Siga, Pazmiño. Pazmiño. Future. Pazmiño. Will we go, Pazmiño? Pérez Dilan. Pérez Dilan. Siga, Pérez. Will we go? Will we go to rescue the fiery? Pérez Dilan. Siga, present perfect. Have we gone? Have we gone to rescue the fiery? Pérez Dilan. Paz perfect. Siga, had we gone? Had we gone to rescue the fiery? Pérez Dilan. Y modo al ver. Siga, can we go? Can we go to rescue the fiery? Pérez Dilan. Ya, tenga la bondad. Usted tiene plazo hasta el domingo de presentarme tareas que no ha presentado para este segundo quimestre, ¿no? Recuerde que teníamos los worksheet, tenemos el workbook, tenemos las carátulas y no me acuerdo cuáles más tenemos. La hora texto me parece que era, ¿no? Ya. Tiene hasta el domingo, le puedo revisar sobre 10, por favor. Pero si ya no me presenta, ya es que usted ya no quiere, pues entonces, ¿no es cierto? Hasta el domingo, presente, por favor. Está abierto la plataforma. Para todos está abierto. Ingrese, por favor, mi materia, los deberes que tiene que presentar. Ya tenemos a la oración rojo y hasta la azul. ¿Cuál nos falta, Reynoso Fabrizio? ¿Cuál nos falta? La de color. Marrón. Ok, siga, lea, por favor. You will have... You will have to defeat two monsters, but you will also have to clean the volcano where she is. Ya, le dejamos a un ladito desde la coma, ¿ya? Siga, present, present, siga. Do you... Do you defeat two monsters? Present continuous. Are you... Are you defeat two monsters? Paz, siga. Did you... Did you defeat those two monsters? Past continuous. Were you... Were you defeat those two monsters? Gracias, Reynoso. Rubio. Do you. Future. Present. Future. Will you... Will you defeat those two monsters? Present perfect. Have you... Have you defeat those two monsters? Past perfect. Have you... Have you defeat those two monsters? Can you defeat those two monsters? Correcto. Mire, facilito, ¿no? Se pregunta, solo sirve de auxiliares, mire. Do you, are you, did you, were you, will you, have you, had you, can you? Siga, Ruiz. Ruiz. Present. Teníamos afirmative negative, yes, no questions, vienen los WH questions, mire, information questions. Se me acaba el tiempo, se acabó el tiempo. Vamos, dejemos hasta ahí, por favor. Lea, siga. Present. Why? Present. Why is this no fire a prisoner? Past. Why? Why was this no fire a prisoner? Future. Why? Why will this no fire be a prisoner? Present perfect. Why? Why has this no fire been a prisoner? Past perfect. Why? Why has this no fire been a prisoner? Model bear. Why? Why can this no fire be a prisoner? Haga la captura, por favor, y mire, solo tenemos, dice, ¿por qué está de prisionera la helada de nieve, no? ¿Por qué estuvo de prisionera? ¿Por qué estará de prisionera? ¿Por qué ha estado de prisionera? ¿Por qué había estado de prisionera? ¿Por qué puede estar de prisionera? Mire, le he elaborado este material para que lo vea así de fácil, ¿no? Un minutito más, por favor. We will go. Siga Jennifer. Jennifer. Where do you go to record the fire pre-pillán? Present continues. Where are we going to record the fire pre-pillán? Past. Where did we go to record the fire pre-pillán? Past continues. Where were we going to record the fire pre-pillán? Future. Where will we go to record the fire pre-pillán? Present perfect. Where have we gone to record the fire pre-pillán? Past perfect. Where have we gone to record the fire pre-pillán? Modal ver. Where can we go to record the fire pre-pillán? Perfecto. Mire, ¿dónde vamos? Where do we go? ¿Dónde estamos yendo? Where are we going? Where did we go? ¿Dónde fuimos? Where were we going? ¿Dónde estuvimos yendo? Where will we go? ¿Dónde iremos? Where have we gone? ¿Dónde hemos ido? Where have we gone? ¿Dónde habíamos ido? Where can we go? ¿Dónde podemos ir? Facilito. Siga, Daniela. Siga, Daniela. Present. How? Daniela. How do you defeat those two monsters? Present continues. How are you defeating those two monsters? Past. How did you defeat those two monsters? Past continues. How were you defeating those two monsters? Gracias, niña Daniela. Vamos, Villena. Sebastián. Present. Future. Future. How will you defeat those two monsters? Present perfect. Who have you defeated those two monsters? Past perfect. Who have you defeated those two monsters? Y modo al ver. How can you defeat those two monsters? Tenga la bondad. Hace la captura. Esto usted imprime y me peguen en su cuadernito con la fecha. Listo. Nos vemos el lunes a las 7 y 40, me parece. Cuídese mucho. Bye, bye. No se olvide los deberes. Gracias por ver el vídeo. Tenga la consola. Tenga la gitana.